Hablando sobre Netflix, Brillo, no sé si tú te enteraste, a mí me llegó el rumor ayer y hasta yo me burlé en un video que aún no he publicado, de que Rebelde regresa y no el Rebelde que tú y yo conocemos, sino una nueva serie de Netflix, acaban de lanzar el trailer o el teaser el día de ayer, lo estás viendo ahorita en pantalla, su cuenta Soy Rebelde Netflix aún no está verificada, pero esta cuenta está siguiendo a algunos hijos de algunos conocidos, entre ellos la hija de Omar Chaparro y el hijo de Sergio Mayer, quienes aparentemente estarán en esta nueva generación, como dice el trailer, en el año que entra, cuando esto salga. Brillo, ¿tú acaso fuiste fanático de Rebelde, obviamente, en los originales? No, no, no fui fan, yo tenía otros, yo escuchaba otras cosas, se me hace que estaba de moda Glee en el mismo tiempo de Rebelde, entonces yo veía más Glee que Rebelde, por cuestión de horario, yo trabajaba, entonces Rebelde estaba en la tarde y Glee estaba en la noche ya cuando yo salía, no es por valorear ni por nada, pero me encanta, me encanta, el hijo de Sergio Mayer, está precioso, está, ay, mira, a mí me da miedo tocarlo y traerme así su pielecita suave, el elenco es muy prometedor, los personajes que algunos de los que han comentado es bastante prometedor, muchos de ellos no han actuado, así es que bueno, les espero un gran reto porque superar Rebelde va a ser muy difícil. Yo veo algunos otros retos, obviamente mucha gente diciendo, oye, Rebelde corrió por como 300 episodios o whatever, ¿cómo le va a hacer Netflix? Si Netflix, como sabemos, hacen producciones limitadas, hacen unos 10, 12 episodios máximo de una temporada y luego espérate año y medio para que salga otra temporada. Entonces todos se quedaron, este, digamos, algo nerviosos al saber de que, bueno, pues al menos en Netflix acá en Estados Unidos no tenemos Rebelde ya en el catálogo de Netflix, ¿qué vamos a hacer cuando salga esta serie y acabemos todos los episodios? También, la pregunta será, ¿será esta la continuación de la historia original o están haciendo un reboot? O sea, Rebelde, la versión original nunca existió, vamos a rehacerla, un refrito básicamente, brillo. Y fíjate que en Latinoamérica en Netflix tampoco aparece Rebelde, se me hace que se pasaron a la plataforma de la televisora de acá que se llama Blinjo o algo así, ahí está, ahí están todas las producciones de Televisa, por eso, este, Netflix dijo, ay sí, gracias, allá póngala, así que, este, yo, yo, para mí va a ser un reboot. ¿Reboot? Porque, como tú dices, al no tener la apertura de hacer los 300 capítulos, tiene que hacer un reboot que quepa en una a tres temporadas para no desgastar el concepto, que lo puedan exportar más adelante, que lo van a hacértelo, aseguro. Y, pues bueno, la historia va a ser diferente y la calidad diferente, así es que no va a ser necesaria, es que ya las novelas ya, thank you bye, entonces no es necesario, yo creo, hacer los 300 capítulos. O sea, en aquel tiempo sí era posible, innecesario, porque no te llenabas, pero, porque no las podías volver a ver, pero aquí, este, las quieres volver a ver, Leo, o Prime Best Play, y ya la vuelves a ver. Esa, yo creo, es la diferencia entre antes y hoy, así es que, pues bueno, yo pienso que con lo que haga Netflix, tenemos. Y para mí va a ser una gran sorpresa, no sé si tú la hayas seguido. Yo, a mí no me tocó seguirla, a mi hermana la tocó seguirla, y cuando le conté la noticia, se molestó, porque no la contactaron a ella, este, para ser parte del elenco. Yo no seguí, cuando estaba Rebelde, yo estaba viendo High School Musical, tú estabas viendo Glee, yo estaba viendo High School Musical, entonces, este, y lo que se me hizo chistoso. Lo que yo comenté en mis redes sociales, es de que el teaser trailer, ¿sabes qué? Déjame ponerte el audio para que escuches tantito del teaser trailer. Ah, ok, ok. Este, están, están haciendo, ya nos están básicamente dejando saber qué es lo que quieren hacer. Déjame ver si te puedo poner la musiquita tantito. A ver, ta-ta-tan, ¿escucha? Mientras mi mente me ataúd. Mientras mi mente me ataúd. Y soy rebelde. Entonces, eso es todo lo que tenemos hasta ahorita, de cómo va a sonar esta producción. Y ya nada más con el coro, me voy a dar cuenta de que la mayoría de estos integrantes no cantan, porque el auto-tune está hasta el once brillo. Este, entonces, me preocupa un poco que en vez de conseguir actores que sepan cantar, dicen, vamos a conseguirnos caras bonitas y vamos a ver si los podemos hacer que canten. ¡Gracias!